Los querían hacer pasear desnudos con letreros de ladrones y querían quemarlos vivos, tras encontrarlos robando en un internet después de haber maniatado al dueño local. A las 10 y 30 de la mañana en inmediaciones del Girón Júpiter y Girón Eucalipto en la urbanización Los Eucaliptos, vecinos de la zona con el apoyo de personal del Serenazgo de Huancayo, capturaron a tres delincuentes, quienes momentos antes redujeron y maniataron a Anthony Bryan González Rojas, empleado del local de internet el Besi Land Center, con la intención de llevarse los accesorios de las computadoras. Bueno, yo salí, había un empleado acá, yo salí a la vuelta y cuando me llaman y me avisan que están robando en mi local, hemos venido a todo y hemos encontrado efectivamente a tres hombres, dicen que eran cuatro, alguno de ellos me imagino que escapó en su multa de los clientes y a tres lo hemos agarrado, los vecinos nos han ayudado, se les han convenido y lo hemos retenido hasta que la policía venga. Ya se los han llevado, están en la comisaría y les han encontrado parte de las cosas que han robado. Los delincuentes capturados fueron identificados como Jonathan River Captcha, de 26 años, Daniel Obregón Villanueva, de 32 años y Cristian León Ayala, de 26 años. En su poder se encontró dos microprocesadores, dos memorias RAM, dos desarmadores, ellos habían desmantelado cuatro computadoras. Ya logró intervenir a tres por cinco delincuentes que estaban robando acá en el internet, cinco memorias de las computadoras de local. Según las declaraciones del empleado del local de internet, los fascinerosos ingresaron al local con el pretexto de jugar. Minutos después lo redujeron bajo amenazas de muerte con unos desarmadores. Asimismo, lo maniataron para que no pidiera auxilio. Hace rato buscados indignados, por esto hemos entrado, hemos querido nosotros hacer justicia con nuestras propias manos, porque puesto que las autoridades de ese rato no vienen, hemos querido sacarlo acá al bosque y amarrarlo, o hacerlo por toda la urbanización, para que eso no vuelvan a ser, y vean que esta urbanización está organizada. Y sí, yo de verdad, el domingo estoy llamando a una reunión a todos mis propietarios de vecinos de acá de la urbanización, hacer una reunión un poquito más nosotros, pues, este, la justicia con las manos. El dueño del local, Wilfredo Guamantobar, de 37 años, manifestó que se encontraba en el segundo nivel de la vivienda, y al escuchar ruidos, bajó inmediatamente, y con apoyo de unos 10 vecinos, lograron capturar a los delincuentes. El dueño del local, Wilfredo Guamantobar, de 37 años, manifestó que se encontraba en el segundo nivel de la vivienda,